¡Bien! 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 Democrats ¡Vamos a mis otros las patas que! Ahhh ¡Ilán Perré! Y puede ser ¡Iran Perré! ¡Ilán Perré! ilán Perré ¡Gracias! 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 ¡Y úplY! ¡Ronda! Ronda, ronda, así la cosa ¡Hey! 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 ¡Así la ronda! ¡Hey! ¡Me recuerdo! ¡No! ¡No fue increíble! ¡Gracias! 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 ¡Esto es indescriptible! ¡Puede entrar! ¡No se como! ¡Está bien! ¡Esto es impresionante! ¡Esto pedíamos! ¡Y Dios nos iluminó! ¡Esta noche! ¡Por esto estamos petejando! ¡Por esta gente! ¡Contra los árbitros! ¡Contra el sector! ¡Contra Fabri! ¡O el periodismo! ¡O las manos negras! ¡Acá está! ¡Esta gente ganó! ¡Por eso asignemos! ¡Chao Fabri! ¡Esto es el buen! ¡Eso es algo esponoma! ¡Eso es algo esponoma! ¡Esta es algo esponoma! ¡Esta es un buen! Aparte, mañana es cumpleaños de mi hijo, de León, mejor regalo que este no va a tener, así que estoy con ellos, con mi familia que siempre está ahí apoyándome, las buenas, las malas, así que me voy de este partido emocionado porque hacía muchos años que no tenía una alegría como esta, así que hay que disfrutar. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. Un minuto de silencio, para Loma que está muerto. ¡Gracias! Sufriendo, destruido sobre el final, ahora lo logramos, lo logramos, nos demostramos a todos y podemos, y que vamos a seguir adelante y no nadie nos va a poder parar. Es lo que decías desde el primer día, el sueño era ascender. Lo logramos, lo logramos y lo merecemos, o sea, merecido lo ascendimos, sufriendo pero lo merecemos. ¿A quién le dedicás el ascenso? A mi hijo, a mi hijo porque rompo el orto por él. Gracias, hermanos. ¡Cifra,ifra,ifra! Luis, ¿a quién le dedicás este ascenso? A mis señoras, que las amo, a mis hijos que los amo que seguramente están en casa, a mis viejos y a mis hermanos que siempre estuvieron, y a esta gente conozco. Vamos a ayudar a Temperley, quizás venimos un poco averiados, un poquito viejo, pero le dimos una alegría a la gente que hacía muchísimo no. ¡Gracias, Tonga! ¡Gracias, Tonga! Están volviendo todos. Para vos, Fabri, sacá la letra. ¿Ahora le van a pedir más? ¡Gracias! 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 Hola, primera palabra del ascenso, ¿a qué le dedicas? Yo digo una cosa. A mi hermano, a mi viejo, a mi vieja, a mi hijo, a Mariana, a mi vieja y al grupo este, grupo de amigos. Volvimos un grupo de amigos, volvió al club y sacó campeón. ¿Qué se siente el ascenso? Una felicidad inexplicada. Es en lo mejor que nos pudo pasar de que volvimos al club y los que queremos hacer mucho al club, volver y salir a campeón, es en lo mejor. ¡Gracias! 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 Y qué se siente? ¡Gracias el Papa! ¡Siempre ordené! Estamos aquí ¡Vamos la historia! 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 ¿Cuánto vas a guardar este video? Con este gol Toda la vida Estaba impagable, estoy feliz Vos sabés que cuando los libros Escriban la historia de Temperley Tu nombre no va a faltar nunca Jamás Todavía no caigo en todo esto que está pasando Y bueno, ahora estoy feliz ¿Qué te representa este ascenso? No, la verdad increíble Todavía no caigo, no puedo creer Sufrimos un montón durante todo el año El último partido la verdad que fue Fue la foto de todo el año me parece Sufrimos hasta el último Y la verdad una alegría increíble No puedo creerlo ¿A quién le dedicas este ascenso? No, principalmente a mi señora A mi nene que están ahí en la tribuna Y a este grupo increíble Que se formó la verdad buena gente Un grupo muy sano Y toda esta gente que Que sufrió mucho durante los últimos años Y se merece esta alegría ¡Viva la ley! 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 ¡Viva la ley Cristian querido Estoy muy feliz La verdad que estoy muy feliz Es una vida enorme La verdad que cuando hablamos el otro día Antes de Feni que nos emocionamos tanto Antes de jugar una final Después de Feni, perdón Era lo que soñábamos Y anoche, terrible Viste lo que era el grupo, como estaba unido Impresionante, primera vez En un grupo de jugadores Ocurre esto en la VE Metropolitana Y en el fútbol argentino, nunca Muy emocionado, la verdad muy emocionado Porque soñé con esto el día que pisé esta cancha Y ahora puedo decir que salí campeón con Temperley Que vamos a venir a la cancha Que una vez por año nos vamos a reunir para saludarnos Y esperemos que esto sirva para que sea El primer puntapié de muchos éxitos del club Felicitaciones a vos porque sos una buena persona Y yo te bendiga mucho a tu familia Y donde te quede no importa Siempre vas a tener algo celeste No, obvio, de ninguna duda Quiero mucho al club, me encarineé Y bueno, hoy dejamos la vida Así decimos de quién Dale La pelota la llevo a quien era primero No sé, no importa Y Lorenzo le va a pegar Va a mandar al centro un rebote Y la pelota queda para Rojas Tiró, va a tirar, tiró Gol, 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 gol Gol, 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 gol Impresionante, que locura Dios, gracias. Acá estamos, Polaco querido, que tremendo triunfo sobre la hora, sufriendo después los penales, algo épico. A los Temperley, a los Temperley salimos campeones, a los Temperley, sufriendo, pero sabíamos que íbamos a salir campeón, sabíamos. Por toda la gente, por ustedes, por sus familias, algo terrible, tu hermano, tu viejo, que bárbaro. Estamos todos juntos, todos juntos, todos juntos, alentando y sufriendo. ¿Qué puede decir? Una emoción muy grande, muy grande, Emiliano también, quiso siempre que salga Temperley campeón, siempre estuvo acá, siempre luchó, igual que ese grupo que tienen, que son bárbaros, son muchachos humildes, todos compañeros, realmente valió la pena. A valer a Calderley. Felicitaciones. Gracias, vamos Bailo. Vamos Bailo. Tu viejo y tu vieja siempre te apoyaban, afuera, cuando te tocó jugar, y cuando demostraste que podés apoyar a los grandes, y vos sos un grande. Bueno, gracias, muchas gracias a todos. Sí, contento, son muchos años, ¿viste? Fabio, bueno, hace muchos años que nos conocemos, y mi viejo está siempre atrás, de los dos años que me tocó jugar en este club. Pero, una alegría inmensa, esto se paga con nada, esto es único. Descriptible. Sí, 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 es indescriptible, pero bueno, parece que si lo sufrimos no somos nosotros, ¿viste? Creo que tiene un sabor especial, me parece, como se dio todo, pero muy contento, muy feliz, y más que nada, aparte, nos propusimos algo y lo pudimos cumplir. Esa satisfacción es única. Felicitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, que lo disfruten mucho. Acá, tiki-tiki, Arregui, los dos, no importa, la parte de arriba. Arregui, querido, para mí una de las figuras de esta noche. Realmente, pusiste todo, no del penal, bueno, se ríe acá de Lorenzo, pero nada, impresionantes los dos. No, no, la verdad que muy contentos. Son partidos finales, lo hablamos el otro día, sabíamos que iba a ser así, pero creo que tuvimos el dominio de todo el partido, creamos situaciones, no entraron, pero siempre hay un Dios que es justo y creo que nos dio la victoria a nosotros. Exacto, totalmente justo Dios, porque las cosas se dieron increíblemente sobre el final a los 45 minutos del segundo tiempo. Sí, no, no, creo que lo buscamos. El primer tiempo salimos a buscarlo, hicimos lo que teníamos que hacer, creamos tres, cuatro situaciones, dos muy claras, no las pudimos meter y después del segundo tiempo se hizo difícil, ellos se metieron bien atrás y no le podíamos entrar y bueno, lo buscamos hasta el final y bueno, se nos dio sobre la hora, por suerte. Y los penales impresionantes. No, un sufrimiento increíble, la verdad que todavía no lo puedo creer, no puedo creer lo que logramos y cómo se dio, la verdad que es increíble. Felicitaciones. Tenemos un arquero, Federico Gribel. Superman, felicitaciones porque vos sos integrante de este equipo, no te tocó jugar los últimos, pero el apoyo que da de afuera es incondicional. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento, se logró el objetivo que nos propusimos los primeros días ya en Pasterero, cuando hacía mucho frío, no me acuerdo cómo corríamos, la verdad nos costó bastante, pero bueno, al final valió la pena tanto esfuerzo, ¿no? ¿Y te cuentas que entraste en la historia? ¿Entraron en la historia de Temperley ganando por primera vez un ascenso de local? La verdad que sí, muchas cosas, ¿no? Tiene esto de ascender. La primera vez, ¿no? Lo personal, me tocó vivir un año muy lindo, ¿no? Ya se lo había dicho a todos mis compañeros que la verdad pasó un año hermoso, ¿no? Cuando te toca trabajar así con un grupo tan bueno, la cosa te hace más fácil, ¿no? Por eso llegamos a donde llegamos y por eso conseguimos el objetivo, ¿no? Así que la verdad, muy contento. Felicitaciones. Vale, muchas gracias. Chao. Bueno, Fernandito, querido, ya terminando sobre este final. Final, por ahora, se van todos, dice a festejar y me parece fantástico, tremendo, épico, histórico para Temperley, vos también, tantas cosas, ¿no? Sí, histórico por todos. Creo que, como estaba diciendo recién, fue cuando el planeta entero concuerda en un momento justo y viste que a veces uno dice, está todo bien y tenés miedo, viste, de que te llegue la mala. Y hoy era un día que lo sentíamos que no iba a pasar eso, que sabíamos que todo el mundo estaba en el lugar que tenía que estar y gracias a Dios nosotros pudimos aprovechar esa oportunidad porque siempre termina dependiendo de la persona. Gracias por siempre dar la cara, por tener buena onda y disfrutar esto, se lo merecen porque son hombres de verdad en todos los sentidos. Y bueno, entraron en la historia, en la historia de Temperley. Qué hermoso, ¿no? Entrás a la cancha y ver un dibujo tuyo, algo hermoso. Está bueno. Gracias. Que disfruten. Brian, querido, épico el final. Tu expulsión, ya dijimos, era lo último que podía pasar. Te pegaron, pegaste, pero siempre la pasaba mal el de Temperley. Sí, la verdad que fue un error de inmadurez, pero bueno, la alegría me cambió todo. Todo sirve. Mis compañeros vieron todo, simplemente es gracias a ellos por el año que me tocó compartir con ellos y esto es para todos ustedes, para todos nosotros, que es una familia y lo sabes bien vos. Vino Liliana, tu mamá, dijo, voy a romper la cagula, no. Mandó un mensajito, igual, igual arriba quedó Temperley. Mi vieja acá, que me va a ver, me echan. Dos veces tres me vino. Impresionante. Así, ¿qué va a ser? Pero bueno, tener a mi familia en la tribuna y que se haya dado esto. No sé si el fútbol ya me dio todo, sinceramente. Quince años luchando con esto, veinte, realmente el fútbol me devolvió todo hoy. Felicitaciones. No, gracias a ustedes que siempre estuvieron en las malas, cuando muchos agachan la cabeza y es más fácil escribir por el Twitter, por el Facebook y después cuando empezaron a venir las buenas, se siente del corazón. No, gracias a ustedes. Luis, en Animal López, le tocó salir en un momento crítico, pero parecía que todo se venía abajo, la fe nunca se perdía y sobre el final fue épico. Sí, sí, era tristeza al salir, por ahí de un desgarro, me sacó del partido. Encima había recién empezado el segundo tiempo, la verdad que triste, pero después sabía que, con mucha fe, ¿no? Sabía que mis compañeros iban a dejar la vida, se vio, se empató sobre la obra y bueno, en Temperley si no se sufre no vale, ¿no? Así que, nada, contento y ahora disfrutar este ascenso, la verdad que quedamos en la historia de un club grande, ¿no? Es verdad, primera vez en la historia que Temperley asciende aquí, de local, después ir hasta la instancia de los penales, que es un, realmente puede ser para cualquiera, pero ahí aparecieron los hombres. La verdad que sí, la verdad que sí, se veía un equipo demostrando el campeonato, demostrando, haciendo historia, ganando en cancha, que por ahí hacía mucho que no se ganaban, ganando partidos importantes, le ganamos Chicago al puntero del campeonato, al que salió campeón, y le habíamos ganado bien, tranquilo. Le hemos ganado Platense también acá, y bueno, y hoy se vio, se demostró otra vez, se dejó la vida, y nada, merecidamente este grupo, la verdad que se lo merecía, la verdad que tenemos un grupo grande y vos sabés, un grupo bárbaro, te lo demostramos en el programa de anoche. Anoche fue tremendo. La verdad que, nada, ojalá que este grupo podamos hacer más programas, y nada, la alegría de esta inmensa, de por ahí, de quedar en la historia de un club que amo, que me dio todo, que me está dando todo, y bueno, a dedicándolo a mi familia, a mis hijos, que seguramente está igual de contento que yo. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias a vos, Fabio. Gracias.